Hacía 23 años que un presidente español no visitaba Guinea Ecuatorial. Mariano Rajoy se ha visto hoy con el dictador Obiang. Después de esquivar la foto durante meses, el gobierno justifica ahora el viaje con el propósito de afianzar las relaciones comerciales y diplomáticas con África. Ante los fotógrafos han hablado de fútbol, de puertas adentro, de la economía guineana rica en petróleo. A Mariano Rajoy le han recibido en Guinea con todo tipo de honores. Flores, aplausos y hasta alfombra roja acude como único invitado de la Unión Europea a la cumbre de países africanos que se celebra en estos momentos. Su objetivo, dice, es conseguir un puesto rotatorio para España en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero antes de la cita ha tenido tiempo para reunirse con este hombre. Teodoro Obiang, anfitrión de la cumbre y jefe de Estado acusado de corrupción y de cometer crímenes contra la humanidad. Un encuentro en el que han hablado, entre otras cosas, del papel de España en el Mundial de Fútbol. Ya sabes que siempre hay que renovar los jugadores, porque los jóvenes tienen más energía. Pero que resulta paradójico tras leer este artículo que publica hoy el país y en el que Rajoy defiende las relaciones con África. En la antigua África los dictadores son una forma de gobierno aceptable. En la nueva son una especie en vías de extinción. Porque Rajoy ha recibido una aluvión de críticas por el encuentro con Obiang. Críticas a las que ha hecho frente así. Considero que debo hacerlo porque África nos importa. Lo cierto es que no es la primera vez que el dictador guineano está envuelto en polémica en nuestro país. En abril dedicaba estas palabras de agradecimiento al rey Juan Carlos por mediar para que participase en un acto del Instituto Cervantes. Quisiera agradecer a su majestad el rey, porque yo sé que ha influido para que yo también pueda participar. Algo que la Casa Real desmintió a las pocas horas.